Me voy a hacer una foto, espérate que me pongo un guapo ¿Qué tal? Dani Fano Me estás viendo tú la imagen Es que no veo yo la mía Yo veo la tuya, perfectamente Vale, pues mira Estoy en un sitio histórico Que es... No sé si ves aquí, si puedes leer Mira Ratato Occhi of Utrecht Donde se firmó el tratado de Utrecht Donde se firmó la paz Y según un amigo mío valenciano dice Donde España perdió toda su Y justo aquí arriba No sé si lo ves La torre del Dome Es antiguamente la torre más alta De los Países Bajos Y que lleva ya varios años En Como se dice, en reforma O en obras Y estoy a punto de entrar a una escena De negocios En ese edificio de ahí atrás Desde el 5 al 5 Lo organiza la oficina de turismo De Mallorca Ajá Pues bueno No te quiero quitar tiempo Pero estoy grabando un vídeo Todos mis seguidores Me han preguntado por ti Esta es la videollamada FaceTime histórica Primeras horas con tu iPhone X Hackeando la obsolescencia programada Primeras impresiones Bueno Sé sincero El tamaño de pantalla La verdad que es Más pequeño Que el S20 Ultra Y Sin funda Si lo tengo sin funda Se me repala mucho de las manos Es como muy escurridito Sí Yo me he puesto una funda Aunque no es la mejor Pero una funda que me han regalado Que es esta de libro Que son muy feitas Pero Pero bueno No sé Las primeras impresiones Que no me haya funcionado Directamente El poder descargar una aplicación Que tenía que pasar Por muchos pasos Me ha No me ha hecho mucha gracia Pero bueno Ya estoy aquí Ya puedo descargar Ya puedo Hacer FaceTime Por primera vez Y Y tener esto Un Un iPhone ¿No? Tengo Algunos dicen que Como es un iPhone X Conmigo no hablan Pero si les dijeras Por lo que lo has comprado Entonces sí hablarían Sí Le digo He pagado un 12% ¿No? De Del precio nuevo De su valor De salida Sí Qué guay Pues nada Estoy muy contento Muy muy contento Ya lo tengo ahí a mi gusto He configurado algunos gestos Si le doy doble toque En la parte de atrás Me lee la pantalla Si le doy tres toques En la parte de atrás Se enciende la En fin Los gestos Me estoy haciendo con él Lo veo muy cómodo Muy muy cómodo Sí Yo he estado mirando eso Pero todavía no le he buscado Una utilidad Que me venga bien Pero ya la Ya la encontraré Genial Pues Cuando tengas unas cuantas experiencias Hablaremos y cambiaremos impresiones Pues sí Pues Bueno Ahora tengo Tengo tres teléfonos En el bolsillo Sí El Samsung El Plus One Y el iPhone Son totalmente tres experiencias diferentes Los gestos yo ya los uso en el Plus One 6 Ajá El teléfono que más tiempo ha durado conmigo Más que la serie Note ¿Más que la serie Note? ¿Aquel Note que tuviste? Los Notes Sí duraban Pero sí que tuve varios Ya no puedo decir que uno Me durara mucho Porque tuve Creo que dos o tres Entonces se iban Se iban gastando Se iban Los ibas gastando Sí De tanto usarlos Pues Bueno te dejo tu reunión tío No quiero que llegues tarde Te digo un poco de la reunión Es La Embajada Española Por medio de la Saludo a Vidas en Red A los seguidores No te oigo mucho Me ha pasado la moto Dame un saludo Para los seguidores Que preguntan por ti Adiós Hola a todos Y hasta muy pronto Un saludo desde Holanda Del holandés Errante Por detrás y por delante